Te envío a toda la humanidad con misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla, a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo en este y en la vida futura para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invites a confiar en el mismo de misericordia. Ay, ay, ay. Si va a agarrar el hermano mixto, no me quiero. ¿Empecemos? Ya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que recibo. Amén. Estás en mi corazón. Ya te queremos agradecer por este tiempo juntos, Señor. Gracias por la vida de la familia. Te pedimos, Señor, de que el director de este programa sea el Espíritu Santo, Señor. Para que nos guíe qué es lo que tú quieres que hablamos, cómo lo hablamos, en qué momento y a qué hora, Señor. Te pedimos, Señor, que legiones de ángeles estén protegiéndonos y guiéndonos y a todas las personas que van a mirar este programa. Te pido, Señor, de que el Espíritu Santo esté sobre los niños que están en el control room, Señor, para que puedan usar el equipo a como tú quieres que salga. Tú eres mi alegría. Tú eres el deleite de mi corazón. Que te pido, Señor, de que la iglesia de María, que pueda enseñar para tu reino, para tu gloria, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ay, qué bonito. Mira, mira. Mira.